¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Mayra y estoy súper feliz porque después de muchas semanas hoy hay otro video. Y bueno, como habrán visto el título, obviamente hoy les voy a estar mostrando mi colección de perfumes. Hace unos días les dejé una encuestita por Instagram para ver qué video querían ver y obviamente ganó mi colección de perfumes, así que hoy les traigo este video. Y un pequeño paréntesis, es de que de todos los perfumes que les voy a mostrar, solamente tres me los he comprado yo. Todos los demás me los han regalado. Soy súper suertuda porque siempre en Navidad o en mi cumpleaños la gente suele regalarme perfumes, pero hay varios que no los voy a mostrar acá porque mi cumpleaños fue recién en Enero y esos están sellados porque aún no los uso porque quiero terminar los que les voy a mostrar ahora. Y ya esos de ahí les mostraré más adelante cuando actualicen mi colección de perfumes. Y nada chicos, antes de comenzar, no se olviden de seguirme en Instagram y Facebook porque ahí suelo colgar fotos y videos de los maquillajes que hago, como este por ejemplo. Así que el link se los voy a dejar aquí abajito y estoy como marido a su make-up. Simplemente suscríbanse y síganme para que no se pierdan los maquillajes que hago y todas las cosas que les cuento por mis historias. Y también si les gusta este tipo de videos no olviden de suscribirse a mi canal aquí abajito. Tengo un botón rojo donde dice suscribirse. Simplemente le dan click y ya están suscritos y no se van a perder los próximos videos que se vienen. Bueno, vamos a comenzar. Yo no soy muy buena describiendo olores, digamos. Así que me tomé el trabajo de... Mira, me está en mi cuadernito. De buscar información por la web para ver qué sustancias o qué aromas componen los perfumes. Yo les voy a ir diciendo para mí a qué huele y más o menos cuánto tiempo dura. Así que ya vamos a comenzar. El primer perfume, este es un perfume. Este de aquí se llama La Vida es Bella. Es de Lancome. Obviamente su nombre está en italiano, pero yo no sé hablar... Ah, no, en francés. Yo no sé hablar en francés. Es algo así como que La Vie es Belle o algo así. Este de aquí lo tengo... Bueno, o sea, no este frasco, pero este perfume me regalaron hace varios años atrás una persona que vino de Francia. Me trajo uno más chiquito y me encantó el perfume. Sí, no sé, el aroma era como que hizo un buen match con mi pH y sentía que salía súper bien y que salía súper rico y que me duraba un montón. Este de aquí es como que dulce, elegante, pero no te... O sea, es dulce, pero no te llega a empalagar. Es súper rico. Y obviamente te dura un montón porque es un perfume. Te dura hasta días el olor. Incluso cuando lo pones en la ropa se te queda el olor impregnado por varios, varios días. Así nomás no se sale. Obviamente el empaque es así. Bueno, la boté ya porque la caja ya la boté. Tiene acá su listoncito y es súper, súper elegante. No sé, me encanta. Y en la página web dice Vibrante y con identidad propia. La fragancia entremezcla el aroma de la tuberosa con la flor de azar, el jazmín y la avellana. Además, la sutileza del olor de fondo a iris, a batonca y pachuli hacen que conjuntamente logren una fragancia irrepetible. Ahora, un dato adicional que yo leí era de que en Francia hay una pastelería súper famosa y en esa pastelería preparan una tarta también súper popular y que el aroma es súper rico y que los perfumistas como que se inspiraron en ese aroma rico y dulce para llegar pues a... Obviamente eso no huele al postre, ¿no? Pero sí, o sea, tiene como que notas súper dulces pero como les digo, sin llegar a ser empalagoso. Eso sí me lo he comprado. Obviamente cuando se me terminó el que me compraron desde ahí le he dado comprando, comprando, comprando. Lo bueno es que como es un perfume que te dura un montón no gastas mucho. O sea, suficiente que te lo eches una vez al día y suficiente. O sea, te dura hasta la noche y hasta el día siguiente. De verdad, es súper rico. A mí me encanta, la verdad. Me encanta. Ahora, la que sigue es un spray refrescante que es Soy Fashion y es de la marca Unique. Este de aquí, me acuerdo que lo lanzaron cuando yo estaba en la universidad hace muchos, muchos años y este aroma me hace recordar mucho a mi época de universidad porque me acuerdo que en mi vino el lanzaro me lo pedí y el aroma me gustó mucho y desde ahí siempre lo usé. Es obviamente también un aroma dulce. No sé por qué, pero me gustan los aromas dulces pero que no te llegan a empalagar porque hay algunos que son así demasiado fuertes y como que, no sé, me duele la cabeza. Este de aquí, obviamente, es un spray refrescante. No te dura un montón de horas. Te durará entre 4 a 5 horas por ahí pero es súper rico. Aparte que es súper económico en comparación al anterior o a un perfume. O sea, los perfumes obviamente son mucho más caros porque son más concentrados y esos tienen más cantidad de alcohol por eso se aporan más. Pero vamos a ver qué dice la página web. Obviamente cuando recién salió, obvio, el empaque era diferente. Este ya ha sido... O sea, no el empaque a la botella siempre ha sido igual. Me refiero al diseño, al logo, a los colores y todo eso. Pero siempre ha sido así. Una botellita así redonda con un cilindrito y con su spray. Pero ahora vamos a leer lo que dice la página web. O sea, la de un... Dice, su aroma oriental mezcla notas de lychee dulce, chocolate blanco y almizcle. Este es dulce pero refrescante. Como ven, me queda así súper, súper, súper poquito. Fácil, ya va a estar en mi próximo video de productos terminados. Me gusta usarlo, por ejemplo, cuando los fines de semana que no voy a salir, que voy a estar solo hoy en el mercado o viendo a visitar a mi mamá o algo así. A mí me aplico este porque es como que súper fresco, súper light. No sé cómo decirlo. Pero me encanta. Ahora, el tercero es esta colonia In Love que es de la marca Saison. A ver, les cuento. O sea, estamos en el orden de los perfumes que yo me he comprado. Ese es el tercero de los que les muestro que son míos, que yo los he comprado. Yo me acuerdo que este perfume, bueno, no es un perfume, es una colonia, lo lanzaron cuando yo estaba en el colegio, en secundaria, justo para San Valentín, más o menos. Y el empaque pues era hermoso. Bueno, no sé, a lo menos yo que era adolescente en esa época me enamoré, pero a una tía mía, su enamorado, de ese tiempo le regaló y cuando yo olí el aroma, me encantó, me enamoré. Y obviamente yo como estaba en el colegio, pues no me podía comprar porque no trabajaba. y luego yo cuando empecé a trabajar, no sé, como que se me fue, se me fue, como que había pasado al olvido. Hasta que el otro día entré a la página de Essica, porque habían promociones y quería comprar algunas cositas. Y cuando lo vi, automáticamente vi la botella, o sea, en la computadora y el aroma, así no sé, como si alguien lo hubiera destapado a mi lado, pasó. Y recordé pues que siempre quise de adolescente tener esta colonia y me la pedí. Como ven, no lo he usado mucho porque recién me he llegado hace una semana y media o algo así. Pero sí, es rica, es dulce, pero es más intensa. O sea, pero no es dulce, es como que floral dulce, pero más intenso que los otros dos, no sé. Obviamente, este tampoco al ser un perfume, te dura un montón, pero tampoco es que se va por el toque porque no es un spray. Esto es una colonia y más o menos como que te dura seis horas, pero sí, huele súper rico, la botella es súper linda y el precio está como que sí, más o menos accesible. Siempre salen promociones así que lo pueden comprar cuando hayan ofertas. De hecho, yo lo compré con el 50% de descuento, por eso es que me animé. Y en la página web dice, voy a leer mi cuadernito, dice, un buquete floral de toques juveniles de frutas donde se destaca la flor del Ashok, que es una flor de la India conocida por ser el símbolo del amor y el romance. ¿Ves? Por eso les digo, yo recuerdo claramente que esto de acá, este perfume lo lanzaron cuando fue San Valentín y como que fue el lanzamiento por el día del amor, de la amistad, no me acuerdo si fue el 2004 o el 2005, algo por ahí. Pero sí, básicamente porque la esencia de este perfume es una flor de la India que simboliza el amor y el romance. Listo, ahora vamos a comenzar con las colonias y los perfumes que me han regalado. En serio, soy muy suertuda, siempre me regalan colonias en Navidad y en mi cumpleaños. Y la que sigue es esta de acá que es de la marca Toast. Esta de acá la estoy usando bastante para ir a trabajar porque ahorita como es verano, siento que cuando uso fragancias que son dulces en verano me da más calor. Sobre todo, la primera que les enseñé que era La vida es bella, esta de acá. O sea, cuando, por ejemplo, yo viajo al Metropolitano y llega un momento que siento que el aroma, o sea, no sé, que el calor más el aroma como que me enciende, pero enciende no, o sea, no de esa manera que están pensando, de esa manera mala. Sino es como que oh my god, me muero de calor, ya no puedo más, me quiero bajar del carro, una cosa así. No sé, siento que me sofoca, ahí está, me sofoca. Y esto de acá de cierta manera lo siento como que más, no tan dulce, más floral, pero fresco al mismo tiempo, pero elegante también como para ir a trabajar. Y este, o sea, no elegante, ha sido elegante, pero, o sea, como que un aroma como para que vayas a una oficina. Les digo que yo no sé describir aromas, pero más o menos lo siento así. Es intenso, sí, pero no huele tan fuerte, es como que el olor normalito. Y pues, sí, te dura unas 6 a 8 horas, ¿ah? Sí. Ahora, el detalle súper chévere de la botella es que la tapita es el osito del lobo de Toast y está hecho de madera. Es como que el detalle lindo, la botella es así, toda blanquita, delgadita, y acá tiene así. Este, ah, y ¿qué dice en la página web? Dice, es una fragancia floral que incluye peonía, rosa y jazmín combinados con sándalo y mousse, además de toques de mandarina verde. Sí, pues se siente como que más fresquito, pero sofisticado, no sé cómo llamarlo, pero no sé, yo lo uso para ir a trabajar y como ven ya está por aquí, lo he usado bastante. De hecho, lo uso todos los días para ir a trabajar. Ahora, el que sigue. El que sigue, obviamente, todo el mundo lo ha visto, siempre lo venden por todos lados, es este de acá de Victoria's Secret que es el Coconut Pasho. Este es como que, igual, es un spray corporal y todo eso, pero yo pienso que tiene más duración que el Unique Crepe, no lo sé. Este de aquí, cuando yo lo huelo, huele como a vainilla, pero no sé, automáticamente como que mi cerebro me traslada a verano, a playa o algo así, no sé, le siento ese tipo de aroma, es súper rico. Este de aquí también me lo regalaron, como les digo, todos los demás que van a ver me los han regalado, son súper sartudes en ese sentido. También lo uso bastante, digamos, para cuando, no sé, cuando es una salidita casual o algo así, no suelo usar perfumes tan fuertes ni nada. Aquí está, como ven, es así súper chiquito. De hecho, creo que esta es una presentación antigua, creo que Victoria's Secret cada cierto tiempo como que renueva el diseño de los empaques, la ilustración y todo eso, porque me parece que he visto en la página web que es un poco diferente con palmeras y algo así, y esta es como que la antigua. Y vamos a ver qué dice la página web. Dice así, es una fragancia de la familia olfativa floral, frutal, gourmand para mujeres. La fragancia contiene vainilla, lirio de los valles, coco, manzanilla y sábila. Eso es lo que dice la página web. Sí, pues, yo le siento bastante a vainilla. No sé por qué se llama coconut passion, se huele a vainilla. Pero sí, no sé, yo siento el aroma y automáticamente, como les digo, es como que me traslada a playa y a verano así, unas playas así súper paredes y acá. Ahora, la que sigue es esta botella hermosa de acá que parece así como que una poción. Se llama Ange Oudemo y Secret de Givenchy. Espero haber pronunciado bien el nombre, pero igual se los voy a estar rejando igual los nombres de todos por aquí abajito. Este sí es un perfume como que más fuertecito. Yo lo huelo y es como que para una salida de noche. Es como que súper sexy, imponente, intenso y también te dura un montón. De verdad, te dura un montón y pues no lo uso mucho, como ven, está así súper poquito lo he usado. No lo uso mucho porque yo no suelo usar perfumes tan tan fuertes porque me duele muy rápido la cabeza. Siempre uso como que suavecito hasta medio y este de acá como les digo es un perfume así súper imponente, sexy, o sea, su aroma es súper intenso como para salir, o sea, yo lo huelo y digo no, eso es como para una salida de noche así súper loca. Sí, súper intenso. Ahora, ¿qué dice la página? Dice, se compone de notas de té de jazmín con matices de acuarela pastel. Las delicadas y desenfadadas notas de salida son una exuberante explosión de elegante limón italiano llenos de invierno y arándano con acordes de hoja de té verde. También tiene como que un poquito dulce pero es como que más sexy. Es un dulce sexy. Ahora, el que sigue lo tengo desde hace mucho mucho tiempo y es este de acá de Natura de su línea todo día que es un spray corporal de cereza y avellana. A ver, esto de acá recuerdo claramente que yo me, cuando lanzaron recién este nuevo aroma lanzaron crema de mano spray corporal y creo que jabones y yo me pedí la crema de mano y el olor me encantó me enamoré era súper súper rico entonces dije no, pues si me encanta la crema el perfume o el spray me va a fascinar y sí, es cierto me fascinó pero llegó un momento que ya lo sentí demasiado empalagoso entonces era como que de vez en cuando nada más lo usaba es por eso que lo tengo mucho tiempo pero igual ya está poquito fácil y en un par de semanas o tres lo termino es un aroma como les digo bien dulce pero o sea no es dulce empalagoso pero no sé por qué llegó un momento que sí es como que ay no ya no puedo más pero sí sí es súper rico de hecho esta botella también es súper antigua y venía venía con monta la tapa que ya se me perdió menos mal el aroma no se ha dispersado este ahora tiene otra presentación porque más bonita más más bonita esta de acá como que es más clásica y qué es lo que dice en la página web dice así perfuma delicadamente la piel prolongando la buena sensación del baño fragancia inspirada en la combinación envolvente de las cerezas con la cremosidad de las avellanas sí yo me lo echaba me acuerdo antes no después de bañarme o sea cuando iba a salir como un spray es un spray corporal y sí olía súper rico de verdad huele no es que olía huele súper rico pero como que tengo varios spray corporales como que voy variando para no oler a lo mismo o a veces mucho depende no sé si les pasa de no sé del humor que tengas en ese momento como que quieres sentirte o sea no sé tal como hueles te sientes o al revés tal como te sientes quieres oler ahí está eso me pasa no sé si les pasa a ustedes por eso es que siempre cuando huelo algo digo eso es como para hacer tal cosa o como para una salida de noche o como para ir a trabajar o porque se siente elegante o porque se siente no sé yo siempre relaciono así los aromas no sé estoy loca ahora el que sigue es este de acá que se llama Reve de Barens también lo tengo bastante tiempo y lo uso de vez en cuando pero ya está mucho menos de la mitad es una botellita así transparente con mate acá tiene unas alitas en blancas dibujadas y el el líquido el contenido es un rosado súper bajito esta es la tapita y este es viene con un dosificador este el aroma es dulce pero súper sutil y es un dulce no empelagoso es un dulce cute es un dulce cute de verdad es súper rico este es súper súper suavecito y este te dura yo creo que entre 4 y 6 horas no es de larga duración pero sí es súper rico me acuerdo que un tiempo para ir a trabajar lo usaba bastante lo malo es que como les digo no tiene mucha duración solo de las 24 a 6 horas tenía que estar como que después de almorzar otra vez echarme pero a mí no me gusta cargar con muchas cosas en mi cartera y pues tampoco lo quería dejar en la oficina porque era el único que tenía de estas era como tener uno en mi casa para echarme antes de salir y otro en la oficina para aplicarme luego de almorzar o cuando me voy a ir o algo así como les digo no me gusta cargar tantas cosas de mi cartera entonces por eso dejé de usarlo no me acuerdo que me compré esos dosificadores o unos tubitos que tú llenas y te lo vas aplicando pero no sé sentía que el aroma igual era como que muy volátil no duraba tanto pero sí el aroma es súper rico es un dulce cute y ¿sí les leí? no no les he leído todavía ¿qué dice en la página web? dice su pirámide olfativa inicia con un intenso frescor cítrico combinada con aromas frutales encargados de dar comienzo al viaje sensorial seguidamente se abre paso a un corazón totalmente floral creado por un ramillete de jazmín rosa e iris flores suaves delicadas y con propiedades hechizantes finalmente su esteles concluye con sándalo pachuli y amizcle acordes más cálidos y seductores bueno para mí es un perfume dulce cute ahora el que sigue es este de acá es el sexy click by unique este perfume está descontinuado bueno no es un perfume es una colonia pero está descontinuado hace muchos años unique tenía su línea juvenil que se llamaba click y ahí sacaron esta colonia que se llamaba sexy click que era como que la colonia no sé símbolo de esa línea o algo así o como que el producto de perfumería más importante de click no recuerdo si era el único no recuerdo pero bueno era como que la imagen de click este obviamente lo que llamaba bastante la atención eran las escarchitas que no sé si la cámara lo puede enfocar o no pero si tiene escarchitas doradas adentro es se siente como que bien urbano no sí en serio se siente como que una colonia bien urbana y sí sí dura más o menos entre 6 a 8 horas si es que no me equivoco este no lo sabe mucho porque no era algo que terminaba así como que de agradarle un montón lo usaba muy de vez en cuando por eso es que como ven la botella está casi llena pero este bueno tampoco es que me lo hayan dado hace mucho tiempo más de un año creo que lo tengo pero no no lo he usado mucho no lo he usado mucho porque como les digo el aroma no es algo que termine de convencerme y ya lamentablemente también está descontinuado para las personas que les gustaba esto esto no este perfume y vamos a ver qué dice la página web cierto no encontré nada porque está descontinuado no pude encontrar información digamos de qué notas están compuestas o algo así o con qué aromas porque ya está este no acá te las tampoco dice ya está descontinuado pero yo lo único que les puedo decir es como que es un aroma urbano y pues las escarchitas son las que llaman la atención ahora el que sigue es el red vanilla de Zara este de aquí no lo he usado casi nada me parece que un par de veces o tres veces a lo mucho es un perfume dulce pero elegante no, sí de verdad es súper dulce elegante pero y obviamente se siente que es así como que bien intenso y las veces que me lo he aplicado sí dura bastantes horas como ocho diez horas o algo por ahí o hasta más creo sí, yo creo que más lo que pasa es que no sé si les ha pasado o soy la única que les pasa yo me echo la colonia o el perfume y en ese momento siento que huelo mientras van pasando los minutos o las horas y siento que ya no huelo nada a veces voy a un lugar nuevo y ya han pasado muchas horas y ya en mi cabeza está como que ya no hueles a nada y entonces paso y me dicen ay que rico tu perfume o sea, huelo y yo como mi nariz asumo que ya se acostumbra el aroma para mí ya no huele ah ya me voy me voy por los lados a ver vamos a ver qué dice el de toalette oriental la pirámide olfativa incluye notas de casi iris y vainilla es una fragancia cálida elegante y duradera se los dije era como que un dulce elegante yo lo siento así obviamente dura bastante es que se siente intenso se siente intenso y la batalla también es como que es súper elegante no sé y por último tengo este spray corporal de natura también de su línea todo día pero este es de flor de algodón y este de acá yo sí lo tengo en mi trabajo solo que lo traje para grabar el video de mis perfumes porque a veces no sé cuando voy a almorzar y siento que se me adhirió el olor de la comida no sé a veces tengo así ese trauma que siento que vuelo a comida o voy a salir entonces como les digo no me gusta estar cargando en mi cartera perfumes pesados y mucho menos botellas de vidrio porque no sé en cualquier momento siento que se me iba a romper esto lo tengo ahí en mi oficina en mi cajoncito y es como de plástico es súper ligerito y todo pues un retoquito este de aquí es es más floral no es para nada dulce ya es súper floral y el detalle es de que ya no no puedo compararlo con nada porque también este me lo pedí porque me pedí una crema de manos de flor de algodón el aroma me encantó y dije seguramente el spray corporal también así que me lo pedí y cada que lo huelo es como que automáticamente mi cerebro se va a esa crema que ya no la tengo que es una crema de manos de flor de algodón como les digo pero no es floral el aroma no es para nada dulce es un spray corporal no es intenso no es que te dure muchas muchas horas es como para el rato nada más pero a ver vamos a ver qué dice perfuma delicadamente la piel prolongando la buena sensación del baño fragancia femenina inspirada en una fragancia femenina y delicada bueno en realidad no dice mucho pero sí como les digo yo le siento olor como a flores pero es refrescante y tampoco es de que tenga una duración súper larga es como que para pasar el rato como les digo y bueno chicos estos fueron todos los perfumes que tengo ahorita en mi colección bueno no son solo por fin hay colonias hay sprays corporales y todo eso espero terminarlos rápido para luego mostrarles las otras cositas que tengo que aún están selladitas y también espero que les haya gustado mucho este video y si es así no olviden de dejarle un like aquí abajito una manita arriba para seguir haciendo este tipo de videos y nada chicos les mando un besito